¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Me encanta este planeta! ¡Hola chicos! ¡Hola, Moshi! ¿Qué tal en el colegio? ¡Genial! Me encanta aprender cosas nuevas. Como hoy no tengo deberes, voy a buscar en Internet fotos y vídeos bonitos sobre la Tierra. Me parece una gran idea, Moshi. ¡La Tierra! Fíjate, Pipo, hay sitios increíbles. ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé. Nunca había visto un perro con alas. ¡Sería maravilloso! Chicos, tengo muchos, muchos años y en toda mi vida no he visto ni un solo perro con alas. Pero... aquí hay una foto. Os demostraré que no es cierto. ¿Veis cómo tenía razón? Parecía tan real. Claro, porque era un fotomontaje. Chicos, recordad que aunque Internet es una herramienta muy útil, que nos permite trabajar y divertirnos, hemos de ser cuidadosos con la información que nos ofrece, pues no siempre es cierta. Las fotografías, las noticias, la información que buscamos para hacer los trabajos del cole y prácticamente cualquier cosa, pueden ser falsas o contener errores, por lo que es muy importante que cuando veáis cosas en Internet que os parecen increíbles, preguntéis a vuestros papás. Ellos os explicarán si esa información es cierta o no. Vaya hombre, con la ilusión que me hacía tener alas. Tengo un mensaje. Vete de aquí, seguro que has venido a hacernos daño. ¿Cómo? No te queremos en nuestro planeta, bicho raro. ¿Qué está pasando, Mosi? No tengo ni idea. Veamos lo que hay en este enlace. Pero, ¿qué hace mi foto ahí? Creo que alguien ha colgado tu foto en esta página. Extremadamente peligroso. Misión, invadir la Tierra. Deberías contestar a esos chicos. Diles que son tontos por creer estas historias. ¿Qué ocurre, chicos? Alguien ha colgado la foto de Mosi en Internet diciendo que es muy peligroso y que va a invadir la Tierra. Estos niños no se han enterado de que no todo lo que se muestra en Internet es cierto. ¿Cómo? Sí. Y los chicos de mi clase ya han visto la foto y me están diciendo cosas muy feas. Ya me han enviado varios mensajes. Ya le he dicho a Mosi que les conteste. De eso nada, Pipo. Nunca se debe contestar a las provocaciones. Eso sería empeorar la situación. Jamás hagáis nada en Internet que pueda hacer daño a otras personas. Del mismo modo que no lo haríais en la vida real. ¿Y qué hacemos? En estos casos, lo mejor es decírselo a vuestros padres o profesores. Ellos sabrán qué hacer. ¿Qué os parece si repasamos lo que hemos aprendido? ¡Genial! Primero, en Internet no todo es real y algunas cosas pueden hacernos daño. Segundo, nunca difundáis contenidos. Ni participéis en páginas web, donde se ridiculice o se haga daño a otras personas. Tercero, siempre que tengáis dudas o os sintáis mal, acuid a vuestros papás o profesores. Ellos os ayudarán. ¡Hasta el próximo día, amigos!